Me tiraron máquina pesada. Lo que más me duele es que se acabó el barrio. 22 de abril, cicatrices que no cierran. Me avisaron que habíamos tenido el accidente del... del de este. Del... del este. ¿Cómo se llama? La explosión, pues. La explosión. ¿Y qué más? Y que mis niñas. Estaba al mal. Mi marido también. Al salir yo de mi casa, vi que ya no había casa, ya no había calle, ya no había nada. De un momento se quedó todo callado. Un silencio horrible, un silencio de muerte. Son los damnificados quienes hablan en el documental Abril, el mes más cruel del cineasta Boris Goldenblanc. Las voces de las víctimas parecen ser las menos escuchadas. En el barrio, casi nadie menciona ya los nombres de los muertos, que según las autoridades fueron 206, pero que de acuerdo con los vecinos, son muchos más. La gente que andaba en la calle a esa hora murió, porque zoom, se cayó, les cayó todo el material de las casas destruidas, les cayó y se la sepultó en el canal, porque del canal sacaron personas muertas. En la plaza de San Sebastián Analco está La Estela contra el Olvido, escultura del artista Alfredo López Casanova. Es ahí donde habla don Javier Rubio Amaral. Él señala que hubo más gente que nunca apareció después de la tragedia. Nos dijeron todos, exactamente todas las personas, porque hubo gente que no salió ahí y se murió. Doña Tránsito, don José Paz de Illa, de ahí el otro, todos del 20 de noviembre. Y no aparecieron. No aparecieron. No se supo nada más. Varios de las familias, mira, Villegas, de ahí de la esquina del 20 de noviembre. Todas las casas, como te digo, se cayeron. La casa de don Javier quedó en el lindero de la destrucción. Bastaba dar unos pasos para entrar a aquel escenario tenebroso. Se salvó y hoy las imágenes de cómo era el barrio siguen frescas en su memoria. A don José Flores, que estaba en la tienda de ahí, de 20 de noviembre. A chicos del otro lado. Mucha familia que vivía ahí. Es imposible recordar todos los nombres ya ahorita de ellos. En 1992, Guadalajara vivía una etapa de esplendor. Celebraba 450 años de vida. Había sido sede de la primer cumbre de mandatarios de América Latina y estrenaba la línea 2 del Tren Ligero. El PRI seguía en el poder. El gobernador era Guillermo Cossío y el alcalde Enrique Dau Flores. Pero su declive estaba cerca. A ninguna de esas autoridades les importaron los reportes de los vecinos. De los grifos de agua salía gasolina pura. Y las tapaderas de las alcantarillas volaban horas antes de la tragedia. Nadie escuchó. Ya mis hijas estaban enterradas. Y como loca empecé a correr hacia afuera. Y ya me agarré la cabeza y al voltear así veo a la grande allá desmayada arriba. Yo no sé cómo Dios me ayudó. Que corrí, la bajo y ahí vengo a buscar a mis otras dos niñas. Y estaban enterradas ellas ahí. Luego de la catástrofe, ante la inminente visita del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, maquinaria del gobierno del estado, comenzó a aplanar el terreno y a sacar los cadáveres para que aquellas escenas fueran menos impactantes ante los ojos del mandatario. Las máquinas entraron ese mismo día como eso de las 3, 4 de la tarde. Metieron máquina pesada. Entonces empezamos a gritar, ¿por qué las máquinas estamos sacando todavía vivos? Pero no nos hacían caso. Y empezaron a mover escombros. Y entre los escombros salía pedacera de seres humanos. Pues hubo médicos aquí que nos dijeron, esa gente la mató la maquinaria. Es decir, sobre un asesinato otro. Cada año se realiza una misa para recordar a las víctimas en una capilla construida por los mismos vecinos. Pero los políticos ya no acuden. Y al arquidiócesis de Guadalajara tampoco parece importarle llevar el evangelio a un barrio más olvidado que nunca. De esto se hablará en la tercera y última entrega. Con imágenes de Juan Luis Hernández. Para Señal Informativa. Julio Ríos.